Y lo vamos a recordar a él como lo que fue, que fue un hombre que sí, lo tenemos en la mente, en los corazones, que fue un hombre bueno, que cuando alguien le pedió un favor, él nunca rellevó a hacérselo. Y entonces, y tanto pues, todos los tenemos los corazones, todos los, la mayoría que hemos, pues ha sido, yo siento que nos han dado tanto los amigos de él, nuestros, porque la vela, cuando estuvimos en la iglesia, fue admiroso, yo me siento, eso me ha ayudado mucho a mí, porque yo me sentí de negrosado. Y ahorita pues también me siento contento, pues que están aquí con nosotros, acompañándonos, y yo sé que Dios lo tiene en su gloria. Y bueno, nuevamente, como les digo, gracias a todos, y esas son mis palabras, gracias primo, gracias a todas las familias. Y aquí tenemos los muchachos, vamos a cantarle unas canciones de las que a él, pues, le gustaban y que a él se sentía contento. Entonces, vamos a ver, pero tenemos la presentación, adelante. Bueno, gracias. Un aplauso para la gente. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Él ya ha cumplido la ley de la vida el hombre nació para morir y para mi alma él nunca murió Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Ah, 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 hoy ya lo perdí